Beatriz Guillén, tú que te encuentras a las afueras de este nosocomio, viendo estas imágenes bastante tristes y fuertes, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Por qué se desmayaron las personas? ¿Qué asistencia se les está brindando? ¿Si ya salieron paramédicos para brindarles alguna asistencia médica en este lugar? Adelante, Beatriz. Así es, Axel, pues las escenas que tú estás viendo son escenas desgarradoras, son familiares que recién se acaban de enterar que sus familiares están en la lista de los fallecidos. Como te comentaba anteriormente, por parte de las autoridades no se les había dado ninguna información, ha sido a través de una ciudadana común que, consternada por el dolor de estas madres, se ha acercado hasta este lugar y ella ha podido conseguir los nombres de las jóvenes que desafortunadamente han fallecido y se los ha hecho saber a estos familiares. Muchos de ellos están desde anoche pernoctando en las afueras de este centro asistencial para poder conocer información acerca de sus familiares. Y ha sido a través de esta persona que, precisamente, si me permites, te daré el nombre de ella. Ella se ha acercado hasta este lugar para darles información. El nombre de ella es Stephanie Arriaga. Ella es una ciudadana común que, consternada por este dolor, les ha dado los nombres. Y, pues, a muchas familias, a muchas personas les ha impactado esta información, esta lamentable información. Pues, a consecuencia de esto, se han desmayado. Pues, pudimos observar, las personas estaban solicitando ayuda al portero de este centro asistencial para que les permitieran que llamaran a personas para que las atendieran. Y, pues, sus súplicas tuvieron que ser constantes para que él, pues, pudiera abrirles la puerta. De hecho, los familiares nos pedían a nosotros, como medios de comunicación, que, por favor, nos pudiéramos alejar de este lugar, ya que, de parte del hospital, les estaban indicando que, mientras nosotros no nos quitemos de aquí, ellos no les darían información. Y, por eso, algunos familiares se acercaron y nos solicitaban, por favor, que pudiéramos movernos de este lugar para ellos obtener información por parte de las autoridades, ya que, como te digo, ellos han explicado que, mientras nosotros no nos quitemos de aquí, pues, ellos no les darían mayor información. Claro, Beatriz, es triste la situación, pero definitivamente, poniéndonos de parte de estos familiares, tienen todo el derecho de conocer qué pasó con sus hijas. En este caso, se conoce de 30 fallecidos y también las autoridades, Beatriz, nos indicaban del hospital de San Juan de Dios que las nueve menores restantes están en estado clínico bastante crítico. Puede ser que en determinado momento se nos den, pues, algunas noticias lamentables. Así es, Axel, todavía, pues, no se ha dado información oficial, será hasta las nueve de la mañana, que es la hora en que el Ministerio de Salud Pública tiene programado dar una conferencia de prensa, precisamente en las instalaciones de este ministerio, en donde, pues, estará presente el director del hospital Roosevelt y el director del hospital general San Juan de Dios para darles a conocer, pues, los nombres de manera oficial de las jovencitas que han fallecido y también de las jovencitas que todavía están, pues, hospitalizadas y para darles a conocer el cuadro clínico de estas jovencitas hasta este momento, ya que, pues, muchos familiares aún tienen la incertidumbre y, pues, como te mencionaba, no saben todavía qué ha pasado con sus familiares, ya que no se les ha podido dar, pues, una información de manera oficial. Ellos se han enterado en este momento de que sus familiares han fallecido, pero esto ha sido a través de una ciudadana común, una ciudadana de buen corazón que se ha acercado hasta este lugar, pues, consternada ante el dolor de estas madres, de estas familias, pues, les ha dado a conocer esta información. Beatriz, tomando en cuenta la situación, sabemos que es bastante dura y triste, pero tú has tenido acceso a hablar con alguno de estos familiares quienes también sufrieron desmayos para conocer qué es lo que pasaba en ese momento, cuál es el panorama que se está viviendo en este lugar, si se siguen enterando más personas de los nombres de las personas que figuran en el estado de fallecidos. Es correcto, Axel, hemos podido entrevistar a algunas madres de familia, vamos a tratar de acercarnos por aquí. Señora, muy buenos días, perdone, ¿cuál es el nombre de su hija o cuál era el nombre de su hija? ¿Cuántos años tenía ella? 16, se acaba de cumplir el primero de marzo. Ella le había comentado a usted que estaba sufriendo abusos. Me había contado y me pedía de favor que la sacara de ahí varias veces, yo intenté sacarla y no me la quisieron dar, que la trabajadora social me fue a visitar y digo, solo porque teníamos una casita humilde, no nos la quisieron dar. Son unas ingratas mujeres. ¿Cómo se entera usted de esta noticia? Yo me enteré por mi hija que me llamó, porque yo no sabía nada. Ay, Dios mío, si hay diseño, ahí le daban comida a chuca, comida con gusanos, le daban ahí y las golpeaban. Y no podían decir nada, porque luego decían que eran mentiras, que ellas eran las de eso. Ay, una vez la fui a hallar golpeando, moreteada del pechito, y yo le dije que qué le había pasado, que le habían pegado. Hemos escuchado, compañeros, el llanto de una madre, el reclamo que ella hace en relación a cómo estaba siendo tratada su hija dentro de este lugar. Ella nos ha dado a conocer que le daban comida con gusanos, según lo que a ella le habían comentado, y que ella ya había podido observar que su hija había sufrido golpes allí dentro. Bien, Beatriz, tomemos en cuenta también que hay muchos niños en este lugar. ¿Qué trato se le está dando a estos niños que están con sus familiares? Por supuesto, esperando noticias e información. Tenemos entendido que va a haber una conferencia de prensa por parte de las autoridades para dar ya datos oficiales, tanto de las personas que fallecieron durante la madrugada y noche, y también quienes están en estado bastante delicado. Pero, ¿qué pasa con las personas que están a las afueras aún de este centro asistencial? ¿Se les ha habilitado algún lugar para poder sentarse y esperar la información? ¿O las mantienen en la calle a todas? No, Axel, como podemos observar, pues todos siguen aquí en las afueras del hospital, están en la calle, como tú lo mencionabas, muchos de ellos con niños. Una de las personas que se desmayó, pues traía un bebé, es precisamente el bebé que podemos ver aquí enfrente, pues que una persona tuvo que hacerse cargo de él, porque su mamá se desmayó, ella ya fue ingresada al hospital, pero ellos siguen aquí en las afueras del hospital todavía, como te mencionaba, inclusive los habían condicionado indicándoles que mientras los medios de comunicación no se quitaran de aquí, no les darían a conocer ninguna información, que era cuando ellos se nos habían acercado y nos habían pedido de favor si nos podíamos quitar un momento para que ellos pudieran darles la información, pero de lo contrario, Axel, todos siguen aquí en la calle, muchos de ellos han pernoctado en este lugar y pues siguen aquí a la espera de información oficial, Axel.